¿Por qué se guardan las cosas? Tanto trueno, tanto rayo Las cosas que no se dicen Se hacen flores de un pantano Bueno, acá tenemos el sitio mismo de la batalla Acá estamos Dicen que hay 7 kilómetros desde una costa a la otra Y que justamente eso podía ser Esta cuestión de que las, si no me equivoco, eran 24 barquitos Tomados por tres juegos de cadenas Y que estaban de una punta a la otra La muerte no existe acá Todo está vivo, presente Y bueno, los barcos, digamos, ingleses y franceses Iban rumbo para el norte Y se toparon justamente con esta trenza de barquitos y cadenas De esa mala memoria Que hueco se que no sirva Te va a servir lo amarrado Y lo que anda a la deriva Estamos frente de grandes fábricas produciendo grandes cantidades de bienes Y que por supuesto excedía la cantidad de lo que hoy llamamos clientes Para consumir o consumidores de estos bienes Entonces había que salir a buscar más mercados Más mercados, nuevos puertos para colocar esto Entonces yo creo que en eso también Esta parte de la historia Es uno de los orígenes de la historia contemporánea En cuanto al dejar de ir probablemente a colonizar De una manera política Sino de intentar colonizar No colonizar Sino el de buscar clientes En lugar de buscar súbditos Siempre trató de ser ocultada esta cuestión De el programa civilizatorio Como una pata bien fuerte puesta en la búsqueda de mercados Pero era parte de lo que era el motor principal muchas veces Es decir, civilizar para construir un consumidor Bueno, cuando me ponía a pensar de qué manera poder mirar la batalla de vuelta de obligado Me topé con el año, ¿sí? En 1845 En 1845 es el año donde Sarmiento edita en Chile Civilización y Barbarie Civilización y Barbarie es la metáfora central Que va a definir el análisis de toda nuestra historia Y de parte de la historia latinoamericana también Pensaba que la armada anglo-francesa Viene portando civilización ¿Por qué viene portando civilización? Porque viene en vapores Con una tecnología Muy importante Viene portando contemporaneidad Viene con blindados Con motores, como decía, con vapores ¿Y con qué se encuentra esta civilización, entre comillas, y todo visto desde ese ojo? Con lo que supuestamente es la barbarie ¿Por qué barbarie? Porque por supuesto no se encuentran con esas tecnologías Sino que se encuentran con la manera de oponerse a esto Es, bueno, estos 24 botecitos Trenzados con estas cadenas Y uno se pone a imaginar también en la manera de producción de esta comillas barbarie Que era un sistema de producción más bien relacionado con la estancia y con la tierra Entonces, uno no puede evitar leerlo en esos términos De intentar frenar con barcas y con una trenza de cadenas El avance de la contemporaneidad que portaba esta armada Podrán lloverte cien cielos Pero ni un segundo más La desgracia es tuya goza Llega y se marcha puntual No te pido que te amargues Me estás entendiendo mal El apetito en sangre Y moverse en el bailarín ¿Y por qué? Porque, bueno, ¿por qué la soberanía además se juega en este territorio? Se juega por esta cuestión de que desde ese acto Inglaterra y Francia reconocen la soberanía del gobierno argentino Sobre la navegación de los ríos Y yo creo que más allá de eso también Que en esta cuestión es de la soberanía Está el reconocimiento por la diferencia Y por la convivencia de dos cosmovisiones históricas diferentes De dos realidades diferentes en un mismo tiempo histórico Porque siempre la tendencia de lo hegemónico Y del centro, en términos económicos Es someter a la periferia Para su explotación, para colocar manufacturas, etc. Pero sí en un estado subsumido Como con una mirada inferior En cambio, acá lo que se demostró Era como que estos dos sistemas se encuentran Por supuesto se encuentran con violencia Y se reconocen al menos que están conviviendo en un momento histórico Y esto tiene que ver con la soberanía Porque la soberanía también es el respeto y el reconocimiento a la diferencia El respeto a la diversidad De poder reconocer que otro tiene un derecho sobre las libertades Que es inalienable Que no hay cosas que no siguen Te va a servir tu amarrar Y lo que anda la deriva ¿Por qué no lloras un poco? Quedó peinando tanto Llora bien, abrí los ojos Y después se iba a ir a mí Ya llegará amigos La película sobre el combate de la vuelta de Obligado Porque es una linda película La que nos estamos haciendo con la charla con Pacho El libro es, pero con pocos detalles más Tenemos allí de alguna manera el guión De la película Pero el cine A través del gran Manuel Antín Ya se ocupó En un tramo breve En esta historia y en este tiempo A usted El honor Del primer cañarazo contra los invasores ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Fuego! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Patria! ¡Viva Patria! ¡Viva Patria! ¡Viva Patria! En la acción de Obligado demostramos los argentinos que poco o mucho no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. Esa frase pertenecía a la carta que el general San Martín escribiera a propósito de la batalla de la vuelta de Obligado. También le escribía al pueblo, se debe defender esa palabra nueva, soberanía. Nadie se las había explicado, ni falta hacía, porque para ellos era bien claro que una patria que no se hiciese respetar no era una patria. No eran ideas ni posibilidades, la patria eran ellos y por ella podían pasarse sin géneros ni pan y dar la vida, porque por la patria se muere, pero también se mata. El camino aquí es bastante amplio. Luego el camino se angosta. Y en este punto pueden cruzar la cordillera. Si algo me sucediera, ábrele a la niña de su padre. ¿Qué es eso conmigo? Una salvia que cambió la historia. Usted no va a ninguna parte. En esta casa no hay San Martín, ni revolución, ni guerra que valga. Esta es mi decisión. Usted piensa hacerse matar por esos locos. Una historia que se convirtió en leyenda. Recuerde que estamos en una guerra, Mojito. Esta información es peligrosísima. ¿Usted vino por dónde? Cédame el mejor restador que tenga. Y ya gracias. A sus órdenes. También pone un escorpión como guía. Es un buen hombre. Usted no entiende. Nos va a llevar a todos a la muerte por ahí. A partir de ahora cada una centinela en su propia vida. ¡Pare! Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la libertad? No peleamos por cualquier libertad. Estamos intentando algo grande, Sargento. ¡Arriba! ¡Los datos! ¡A tu tamaño! ¡A la patria! 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 Revolución. El cruce de los Andes. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! San Martín fue un militar de raza que creó un ejército para continuar la lucha que había comenzado un abogado devenido en soldado. Yo soñé con un mundo mejor. Y ahora sueño con el otro mundo. ¿Qué es lo que hicimos bien? Una bandera le crea falsas expectativas a la gente. Le va a crear expectativas a la gente. Si son falsas o no, el tiempo lo dirá. ¡Hay que reforzar el plan izquierdo! ¡Muévase! ¡General! ¡O estremela escarapela! ¿La verdad? Usted parece no saber quién es. Yo escribí a Buenos Aires informando la necesidad de tener un incentivo, algo que nos identifique. ¡No son 3.000, general! Nos van a masacrar. Si la guerra es así, es que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. Encantada. María Dolores Elguero. Usted me dijo su nombre. Ahora querría conocerla un poco mejor. Usted está loca. Entremos juntos. ¿Ahora querés que entremos juntos? Es que no engañamos a nadie. Nomás hay que mirarnos a los ojos para ver qué es lo que pasa. Estoy embarazada. ¿Quién es el padre? Lo traicionaron, mi general. No lo traicionaron, Díaz. Lo traicionaron a usted. ¿Qué hizo? Crucílenlos. Y ahora en más es todo barranca abajo para vos. ¡Se acabó la gloria! ¡Manuel! ¡Se están muriendo de hambre! ¡Y soldados no se murieron de hambre! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Hablar de soberanía, por supuesto, que implica muchísimos capítulos muy especiales. Y en este recorrido, para el que uno ya advierte que el tiempo se va tornando escaso para todo lo que hemos preparado, queremos también reflexionar sobre distintos tipos de soberanía. Por ejemplo, la que tecnológicamente debe tener una nación para verdaderamente ir dependiendo cada vez menos del resto. La soberanía tecnológica, la búsqueda de la misma, el encuentro de ella es, de alguna manera, fundamental para que podamos hablar de soberanía a lo grande.